¿Qué me apareció? ¡Eh! ¡Oh! De los super chat Ok, entendido Tú ya no quieres dolerme Buenas noches, amigos Voy a esperar a ver si están llegando A ver si Marta Gaspar dice Hola, hola Gracias por estar aquí A ver, voy a aprovechar Con el trapito que estoy sacudiendo Porque estoy aprovechando Para sacudir Yo siento que la iluminación está terrible Voy a ver a ver si puedo aprender algo Y yo pienso que ni va a ser Pero bueno A ver Regula Yo pensé que ya nadie iba a venir a verme Buenas noches a todos, amigos Yo dije, mira No me importa que sea domingo Nos aventuramos Disculpen La man Aquí La despintada ¡Ay! Estoy bien emocionado Amigos Somos De repente Fueron 41 Este Dina Aranjil Marta Hola Mari Eva Te ves Aquí estoy Fabrico Aquí estoy Natalia Dios una Baby Te amo ¿Por qué? Ah, ¿por qué estás con el corazón roto? Estoy Voy a platicar algo con ustedes Voy a charlar Un ratito Mientras estoy terminando de sacudir Amigos Yo sé que van a decir Domingo para sacudir Bebe Pero sí, amigos Ya llevo casi todo el día Me tocó Yo no salí hoy Hoy el domingo para nada Estuve sacudiendo toda mi casa Estuve sacudiendo Este, mi cuarto de aquí Porque, pues, ya saben Uno quiere como que alistarse Para la semana Y tener como todo listo para allá Ya no estar pensando en otras cosas Amigos, gracias por estar aquí Dejen su like Dice Andrea Así es, amigo Ay, estoy bien emocionado Qué gusto verlos a todos Buenas noches para empezar Este, ya dije Yo creo que muchas Buenas noches muchas veces Ay, yo siento que Yo siento que nos está viendo bien Miren, estoy sacudiendo todo este El mueble que tengo aquí Amigos Mucho que platicarles Este es un mueble Que no debería estar aquí En este cuarto Es un, como un closet Es un closet Debería estar dentro de un closet Miren, ya estoy como que Recogiendo como por acá Ya tengo todo listo Y así Pero ese Eso no debería estar aquí Porque mi plan, amigos Uh, se viene Me, este, me Estoy como que planeando ya Moverme de casa Este Ya de aquí Y entonces por eso está Este mueble aquí Y así Porque obviamente va a ir En un closet Y todo eso Y ahorita estoy aprovechando Para, pues mientras lo estoy Como obviamente Para no tenerlo ahí arrumbado Lo estoy sacudiendo Amigos Estamos cada día Cada momento más Es domingo de limpieza Nos tocó a mí también Esme Dice Esme, esme no mami Te amo Muchas gracias por estar aquí ¿Cómo está tu mami Tu hermana? Fíjate que están súper bien Este Mi mami está muy bien Este Grecia también Este Está Pues mamá trabajando Mamá ya en En su En su gran Este Pueblo Donde ella se siente Ella se siente Viva Gusto Tranquila Relajada Y vi Ay Miren amigos La mini Patinetita De No De Este De Carolina Herrera De Venia Esta es la grande Y aquí está la chiquita Se me hace lo más cute Nunca lo he usado Por lo mismo Eso que se ve como que está medio usado Es porque Se me cayó una vez Amigos Gracias por estar aquí A todos los que están llegando Este Por favor No se olviden dejar este Su like Para ver si es cierto Porque estaba con Estaba A ver si Natalie Vamos a Vamos a enlazarnos rápidamente Porque acuérdense amigos Que aquí Todos estamos preocupados Por todos Nuestra comunidad aquí Dice Porque estaba conociendo Saliendo con alguien Y de repente Me sale que ya no se Siento interesado Que ya dejemos las cosas así Mira Natalie Suele pasar Suele pasar Porque así Wey Así son Iba a decir Así son los hombres No Así somos los seres humanos En general Pues a veces ni siquiera sabemos Lo que queremos Este Y Y eso suele pasar Natalie Pero que no te hagas sentir mal Wey O sea No eres tú Es la persona O sea Tú sigue trabajando en ti Tú sigue sintiéndote bien contigo misma Tú sigue sintiéndote este No sé Tan feliz Este Nutriéndote mentalmente Nutriéndote espiritualmente Eso a ti no te debe de mover para nada O sea Es Pues es un cáliz Y ya Es un momento Y ya Es un Fue una persona Y ya Y ya Ya vendrá La persona indicada O las personas indicadas No sabemos Nunca sabemos Este Pero sí amigos Qué bueno que los que están diciendo ahorita Que también les tocó domingo De 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 sacudir Y limpiar Porque si yo estoy en esas Este Eh Y yo estoy sacudiendo Pues ya aquí todo El mueblecito este Ya es lo último que me falta Bueno realmente no El closet que está por allá Con el espejo también Pero No vamos a tocar ese tema amigos Ahí está Como que Lo voy a dejar Lo estoy dejando ahí Porque Este Está pues lo que uso yo De crema Skincare Para el pelo Este Lo de diario Lo para el pelo Bueno sí Para el pelo Lo de diario Este Y cosas así Ah no bueno Tengo un montón de cosas Lentes y así Te amo Nati Sí Y échale ganas Y no te No te dejes caer O sea No manches No No es la vida Es solamente un momento Este Fabi acuérdate Cuando Rubén Rubén Te llevó al lugar Donde vivía En las alcantarillas No la dejes sola Por favor Búscala Andrea López Pero Pero qué pasa Ella está otra vez Allí o qué Amigos Este Con lo del tema De Rubén Sé que Bueno no sé No sé mucho Pero Este La O sea Hemos La otra La última vez Que yo O sea Ella Es que yo no sé Amigos Yo no sé No tuvo Como que en celular No tenía Este Y cosas así Y pues le perdí contacto De repente Una vez me mandó mensaje Por Facebook Se lo contesté Este Mientras estuvo aquí Este Javier Cuando estuvo Bueno Cuando O sea Muchas veces Más bien En mi nombre Estuvo aquí Porque o sea Había estado Ha estado aquí No han dicho Qué onda Con Con topachita Oficial A ver Amigos Me están contando Todo Si regresó Las drogas Híjole No Pues qué feo Este Ojalá que esté Bien y así Hola Hola Nani Sayas Este Entonces Ay ya Es que Amigos Acuérdense Que yo Yo Si a mí me dicen Una cosa Y luego yo estoy Pensando en otra Y luego les quiero Decir otra Y al último No quiero Ni digo nada Y al último Digo todo Y al último Se me sale Pura babosada De por sí Entonces Este Venga Ya quedó limpio Ya quedó limpio Aquí ya está Aquí están Los 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 perfumes Por ahora Acá Ya limpié Aquí estoy poniendo Como que la ropa Negra Y como que En mi parecer Yo estaba Como que aquí Yo dije Los negros Y aquí Los perfumes Negros Amigos Este perfume Yo nunca O sea Yo no le tenía fe Me lo regalaron Mosquino Ahora Bebé Uno de mis favoritos Bebé Ay bebé Aparte de que Está hermoso Bebé Bebé Anyway No sé Y acá tengo Miren Este Para Este Quemar incienso Y así Este Ay dónde estaba Acá Ok Amigos No Qué emoción Amigos Si hay gente Bien A ver Me estoy emocionando Demasiado Gracias por estar aquí Buenas noches a todos Los amo mucho Gracias Gracias Hola Calada Anabel Pero es más femenina Que la pata ¿A poco sí? ¿Tú crees? Amigos Sí Voy a O sea Es una cosa Que quiero decirles O sea Que quiero contar Pero no va a ser ahora O sea La situación Con 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 lo de mi nariz O sea Luego les voy a contar Otra cosa Que quiero contarles Amigos Sigo teniendo aquí A mi mango A las cenizas De mi mango Ustedes Que han tenido Mascotas Y que Este Tristemente Ya Pues han pasado Otra A otra Este Vida espiritual O ya se han Este Hido De De nuestras vidas Aquí De este De nuestro mundo Terrenal ¿Qué hacen con sus cenizas? Ustedes la conserven así Yo he escuchado Muchos rumores O muchas cosas Que han dicho De que Ay que los Los perritos Están ahí Que no sé Creanme que a mi mango Y todo eso Para nada Amigos O sea Desde que Él ya no está O sea No Tenía sus cenizas Aquí No 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 he visto Nada Que yo diga La diferencia O sí Claro O sea Súper normal Y lo mantengo Y aquí siempre Miren Aquí lo tengo Sacudiendo Y siempre lo mantengo Aquí conmigo Y lo siento Siento súper bien Tranquilamente No sé ustedes Qué dicen Apoyemos con su Mari Mari el chisme Gracias por estar aquí Mari el chisme Nos debemos un live Juntos Acuérdense Este Voy a ir acomodando Y ahora sí Los perfumes Para ahí Este Para ir siguiendo Este Ya cuenta ¿Qué cuento? A ver ¿Qué? Pues que es que Les digo Que Este Tú no Tú no No Tú eres guapísima Obvia Tú siempre guapísimo Muchas gracias Hola Cana de Anabel Ay sí Este Ah entonces Les digo Que Exacto Lo de Anabel Lo de la cirugía Entonces Quiero contarles Ya después O sea Qué onda Porque yo sí siento O sea Obviamente Que Este Una cirugía De nariz Más como El resultado Que yo tuve Si hubo Un afinamiento Más de facciones Ay mira Yo los voy a acomodar Ahí Ahí él se va Al final de cuentas Pues para ¿Qué? Ni que Este De facciones Porque obviamente Mis facciones antes Eran más toscas Y así Y entiendo perfectamente De dónde vienen los comentarios Espero que no venga Desde el odio Y desde Desde que te choca Te pica Y demás Y que Y que estés demostrando Ahí este Como que un poquito De De frustración Y de baja autoestima Pero este Yo estoy Este Todo este tiempo En el cual yo no he estado Como que Transmitiendo Y nada Y todo eso Obviamente No No quieres Que me estoy haciendo Pendejo Amigos Yo he estado haciendo Este De todo También este Tengo este Mucho más trabajo Emocional Y demás Y entonces ya Ahorita cualquier cosa Que me puedan decir O no Este no Pues no No pasa nada Este bebé Tú eres perfecto Hermoso No le hagas caso Ay amigos Amigos Entre otras Entre otra cosa Que este Ya por fin Este Regresé a hacer ejercicio Ya me siento Un poquito más a gusto En ese aspecto Siento que me está ayudando Muchísimo Es como que un Un medicamento Que me estoy tomando Y que ya por fin Yo digo Si lo siento En mi ser En mi cerebro En mi Me está Como que alineándome Y ya me siento Más tranquilo Y demás Y sin querer Obviamente Pues como el cuerpo Los músculos Tienen memoria Pues ya este Pues yo siento Que luego luego O sea Vemos ¿Verdad? Vemos Vamos a dar Un shot A las piernas Se antojó Quitado el video Nos vamos a mover Del lugar Porque les digo Que aquí ya está Vamos a enseñar Un poco de remojo Y nos vamos a cambiar Hacia acá Oui, oui, oui Dice Dice Yadira Yadi Bibi Gracias por estar aquí Yadi Este Los voy a poner Ahora aquí Que yo siento Que no va a ser Una buena idea Pero Ni me van a escuchar A ver amigos Es que es lo que les digo Se ve Se ve bien Porque Obviamente Pues mejor dije Voy a quitar el Ay miren ya Voy a dejar De hacer este Closecito Y me voy a poner A platicar Mejor con ustedes Miren No crean que es Estiradero Estoy tratando Como de Elegir Este Para mis llaves Este Como que un Nuevo Llavero Porque mi favorito Amigos Y que todo el mundo Me ha chuleado Es este Es este Es de metal Es de Disney Y es de Mickey Y es como que Pues ya saben La banderita Y todo eso Está increíble Y todo el mundo Me dice Está bien bonito Está bien bonito Es pesadísimo Este Y yo siento Que es como que Una pieza Así que Como llavero Solo sirve Y todo Y este Y ya Con este llavero Basta Entonces Pero que creen Se me le zafó La cadenita De aquí Y entonces Este Pues ya no puedo Torarlo O sea Lo tengo que meter Así como que En el mismo Circulito Y se ve como que Yes Entonces Este Estoy viendo Como Como renovarlo Margarita No no es Margarita Es Margarit Hasta ahí quedó Margarit Crespo Hola Hola también para ti El ejercicio Es buena terapia Cuando se termina Una clase Amigos Que Este Cuéntalo De Javier Me sangran Los dedos De escribir Bebes A ver Ok A ver No A ver Que Que piernas Que no soporté Gracias Gaps Y estoy en eso Amigos Déjenles enseñar Porque yo a mi Me emociono mucho Yo soy esta persona Amigos Para los que no se acuerden De mi Yo voy a hacer Esto porque Este Yo así De repente Una cosa Y luego otra Este Está lloviendo Y saqué mis piedritas Ay no olvidenlo amigos No olvidenlo Está mojadísimo Saqué mis piedritas Mis cuarzos Y todo eso Para que se bañen Se bañen con la lluvia Se limpien Con la lluvia De la ¿Qué? Con el agua De la lluvia Ay Dios mío Este Hola mi precioso Hola mi Yadid Te amo mucho Gracias Bigotitos 13 El milagro andando Ya este Bigotitos 13 Si estás soltero Voy seguz Fabricio Saludos Ambrose Ay también saludos Para ti Este Amigo Ay ya no puedo Leerle sus comentarios Están así como que arden Y lo de Javier Ya no lo contarás A ver amigos ¿Qué pedo con lo de Javier? Ok No pasa nada Javier estaba viviendo acá O sea bueno No viviendo O sea se estaba quedando Acá en México Una temporada Y iba a extenderse Lo más que se pudiera Después me abandonó No mentira Este Después este Tuvo que irse a A hacer pues lo de su trabajo Y todo eso Porque al final de cuentas Amigos Su vida realmente O sea Ay es algo que Miren yo no quiero llorar No quiero llorar Voy a llorar Pero al final de cuentas Para mí ha sido muy duro Aceptar y trabajar El hecho de que su vida Está realizada Y hecha Y dependiente Y todo Allá pues de donde es él Entonces allá Él tiene pues todo Su base Su Su trabajo Este Casa Papeles Seguros Este Ustedes saben que el seguro social Entonces Javier tiene padecimientos Y demás Y entonces es muy difícil Para estar como que Lidiando con el sector médico Tanto de aquí como de allá Y entonces se tuvo que ir para allá Y ahora ya no tiene fecha de regreso Y ahora estamos Compendientes de un hilito De la relación No mentira No es cierto Amigos Seguimos A ver amigos Por el momento no Entonces sigue la relación Todo bien Ay no se fue Vete tú Una temporada Vete con él Vete con él Ay nosotros Lloramos contigo Tú cuéntanos Este Ay no y ya se fue Vete una temporada Cuenta 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 Ay Pero no A ver amigos No no sé No están Es que ustedes Ya están bien acostumbrados Al chisme chisme Y a como se maneja Esta situación Y no O sea No estoy hablando De una ruptura Ni más Y no me van a ver Aquí hablando mal De nadie Ni nada Está todo bien Mi bebé Si es difícil De tu vida Sea en USA Y estén separados En un tiempo Pero todo el tiempo No hay prisa Tiempo al tiempo Exacto Obviamente ha sido Como parte del proceso Entender eso Entonces Pero se supone Que ya Ya se venía No pues iba a arreglar Algunas cosas Iba a chequear Lo de su seguro Iba a chequear Lo de trabajo Bla 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 Casas Este Este Y demás Como que dejar Todo bien En orden Porque al final De cuentas Pues no es lo mismo Que estar acá A que estar allá Y estar viendo Ya tú Haciendo las cosas Haciendo las cosas Ya de propia mano Entonces Este Amigos Empezó con un dolor En la espalda Y se le complicó Y entonces El sector médico Ya es como que Pues Espérate poquito Y así Primero ve acá Y luego ve con este Y luego este estudio Y luego el estudio Y luego este estudio Y luego entonces Ya te salió esto Y luego para esto Tienes que ir con este especialista Y luego este Entonces El chiste es que Trae como que algo Este En la cuestión de las Vérteras y las No Cervicales Y este Y está entonces mejor Allá haciendo lo de Para que dejar Patricel Yo ya me Yo quiero terminar De sentirme bien Para regresar Y estar todo bien Entonces en eso estoy Ahora mismo Como dicen ustedes Pues yo puedo ir Será 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 que ustedes Ya me vean por allá Vamos viendo Lorena García Hola bebé ¿Cómo estás Lorena? Saludos para Para tu bebé Fabricio aguanta Bebé Yo duré 6 años Separada de mi esposo Solo lo veíamos Un Ay yo otra vez Otra vez voy a querer Llorar con ustedes Amigos Este Veíamos de vacaciones Un mes por su universidad Y al final Todo valió la pena Ánimo Muchas gracias Que linda Gracias por compartir Tu 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 historia Conmigo Gracias Este Te mandamos el Pocky Si te vas A los Grandes Junnatis Amigos Para allá Duran Junnatis No sé No así No El Pocky No Este Este Dice Grecia Olvera Cuenta cuando Javi me vio Todo Grecia No 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 Por qué No Por qué Dice esas cosas Aquí Hola Nicole Olvera Hola Sabes que Te quiero Mucho Eres Mi prima Hola Nicole Espero que Si eres mi Prima Yo también Te quiero Mucho Y los Quiero Gracias Te queremos Les deseo Que siempre Estén en las buenas Y en las malas Apóyalo Gracias Así es Lorena Este Así Pues de eso Se trata Deseñanos a tu bebé Que ya vi Que anda por Ay Si Chloe Ay no Chloe no Esos ojos Como que se vieron Demasiados satánicos Ya sé Cómo se va Activaré Amigos Chequense Chequense El cajón El cajón Del delirio Nada más Va a escuchar esto Y va a despertar Oye Pero los ojos Les voy a dar Ven Un huesito Es su locura Amigos Es su locura Pero Denuncia pública Javier la mal acostumbró O sea Le dio eso Ojo diabólico Ay bebé Tan linda Hermosa Si amigos Pero que quieren La última vez Que llevé Hacerle el grooming Y el pelo Y todo eso Este No No es queja Ni nada Suele pasar Pero la doctora O la persona Que le hizo el grooming Le hizo un derrame En el ojo Y yo estaba Como madre Desesperada Histérica Así Así como Me imaginé A mi mamá Cuando yo estaba En la secundaria Así de Llevar Así yo estaba Así con Con mi hija Así de que Este Para empezar Yo siempre a A Javier Le decía No quiero llevarla Como hacerle La estética Porque Me da miedo De que le pase Un accidente O que pase Ese tipo de cosas Porque yo Ya había visto Y entonces Yo digo Ay aparte Ustedes ya saben No sé Como que Su perrito Y demás Que lo quiere Como su hijo Y ya pues Yo estaba así Como de nervios Entonces Pasó Amigos Pasó Me la entregaron Y se veía Súper bien Normal Y entonces Como era Como era por aquí Cerca de la casa Pues yo me la Primero la llevé Así en el carro Y dije Para que esté tranquila Y luego ya después La dije Pues voy con ella En correa Para que se Como que se Desestrese En el camino Y así Y cuando ya venía Como que no O sea Ni siquiera La mitad del camino Como que ya Como que yo quería Como que darle Así como que energía De que Ay baby Ya estás conmigo Y no sé qué Y ya le voy viendo Los ojos como rojito Y así Que me regreso Y voy Y les digo Oye Esto no es normal Yo no te la traje así Y este yo Pues es súper notorio Que está ella Trae un problema En el ojo Y me dijo Ay probablemente Se golpeó Vamos viendo Este ella sola O algo O sea A lo mejor Si entiendo Que se movió O algo Y que O con la misma uña O algo Tuvo como que un golpe Yo me estresé mucho Porque se le puso rojo Y así Ay Grecia Un decir intimidades Canal viejo Jan Amigos Voy a aventanear A Jan Que siempre Este Que siempre Según el que Canal viejo Y anda aquí Diciendo cosas Diciendo De cosas a uno Y este Me mandó un mensaje La otra vez Por Instagram Y me dijo Ya regresa Youtube Aunque sea Aunque seas un video Ahí Este Limpiando algo Porque te queremos Ver el Jan Que me extraña Nada más que anda aquí De todo Cuéntanos todo 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 Tenemos mucha ansiedad Por saber todo Ahí está Y este Es que les digo Yo quiero descontarles Todo y al final No cuento nada Este Y entonces Les termino lo de Chloe Entonces ya Este Pues ya me dice No Tranquilo Se va a ceder Y no sé qué No va a pasar A mayor Y le dije Ok pero bueno Es tu responsabilidad ¿Verdad? Y ya Ven Ya me vengo para la casa Yo veo que ella está actuando De lo más normal Y eso me daba mucha tranquilidad Pero conforme pasaban las horas Yo veía que se le iba haciendo más rojo Lo blanco Como tenemos nosotros O sea ella Se le estaba haciendo rojo Y entonces cuando menos lo acordé amigos Se le estaba haciendo como una bolsita roja Era como la sangre del derrame Que lo estaba sosteniendo ahí por dentro Y yo le dije No 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 Ni aquí se queda Yo me regreso otra vez Y ya yo le regresé Y como que ya me vio mi cara de histeria Y Y este Le Ya pues le dijo Ah ok Si está bien No tranquilo Es que es un derrame Es un golpe Pero se le va a ir cediendo Pero de todos modos Mira aquí está Tenía unas gotitas Y ya yo Pues ya me dio unas gotitas Y yo cual Cual madre Este Frustrada y triste Y de Este Y preocupadísimo Por su Por su Por su bebé Este pues ya le empecé a poner las gotas Y ya pues en el momento no hubo cambio Pero ya al día siguiente Vi que la bolsita se le quitó Pero se era rojo rojo Y entonces Este Ya después así como que estuvo bajando 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 Y ya como que ya me tranquilicé Lo que me dio mucha tranquilidad Es que ella hacía su vida normal Jugaba Comía Todo Todo igual Todo igual Entonces yo quiero entender Y no No sé como que se molestaba la La El ojo Como que no se lo rascaban Y nada Entonces ya Pues me quedé tranquilo Pero El susto de mi vida Ahora el dilema es Me gustó mucho como le cortaban el pelo ahí Y como la dejaron y todo Pero pues pasó el incidente Este ahora yo no sé si regresar O Este O ya no Que me recomiendan ¿Dónde anda Sofía? ¿Sabe dónde anda Sofía? Pero ahorita como que La Sí se escribió ¿Verdad? Saídes Bien chismos Sí Es que extraño a Sofía Yo también extraño a Sofía Este Siempre poniendo en todo Gracias Este Prima Llévale unos googles Ay ya dirá Te mamaste O sea ¿En serio? Este Hola ¿Cómo estás? Qué gusto verte Igualmente Elizabeth Quintero De los Quintero No, no es cierto Este Elizabeth Quintero Saludos Este También para ti Gracias por estar aquí Un gusto también para mí Yo estoy muy emocionado De verdad Yo pensé Pues dije Ay no No Pues aunque sea que me vean dos personas No pasa nada Y ya para podernos Pero amigo No quiero Ya me quedé como que Uh El YouTube eliminó un mensaje O tal parece ser Que alguien como que quiso escribir algo Y así Este Amigo Creo que malentendieron Y no quiero que Que empiecen mal de mí Ni de nada Porque no está pasando nada grave O sea No No Con Javier Este Ni conmigo O sea No Se tuvo que ir Nada más eso Si me abandonó Y cual Novela de De Tele Televisa Este Yo ahí Este Me abandonaste Pero bueno Pues ya Pues esperemos que Que este Que todo fluya Ahorita yo ya estoy En un En mi era De fluir Todo Y ya Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Se dijo que estabas embarazada Se dijo Ja 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 Saide es broma Esme Soy un poquito chismosito Si amigo A ver Saide y todo mundo Aquí cuando Nos queramos Este Como decimos acá Este Este Eh Como decir A ver Dios mío Los perros se pusieron Vueldos Locos Barbie abandonada Barbie abandonada Y te dejaron Con el chamaco De Ah Si pues prácticamente Si Si así fue Así fue Y así será Este Brenda Mandujo Dejen su like Amigos Si es cierto Dejen su like Muchas gracias De todos modos Aunque dejen o no Dejen el like Gracias por estar aquí Los quiero mucho Este Me emociona mucho Otra vez estar con ustedes Este Pues por lo menos No se me nació Yo dije Voy a hacerlo Me daba temor Este Volver a grabar Porque sabía Que O sea Que Javier No estaba acá Y así Y como Ustedes saben Los que Ustedes Lo que me están escribiendo Me entienden Como uno se siente Pero ya ahorita Ya que las cosas fluyen Y ya uno ya está más tranquilo Y se sabe que No hay que tomar las cosas Con tanta aprehensión Y demás Aprehensión Este Y ya Ándale Yadira Mensaje retirado Te retiraron el mensaje Ya vas a empezar Repediche ¿Por qué? O aquí le dice Este Dice Que te manda Besos y bendiciones Que Dios te bendiga Igualmente Muchas gracias Lo recibo Y Lo mismo para ustedes ¿Quién va a empezar De Ya Que Perro Ya loco Este Y entonces Este Pues muchas cosas Que contarles Amigos Este Les digo Empecé a hacer ejercicio También Bien amigos Quiero contarles Unas cosas De cuestiones De salud mental Quiero contarles Unas cosas De que lo que Me enfermé Una vez Me enfermé También de Este De algo Este Que Súper horrible Que estuve Súper mal Les quiero contar Les quiero enseñar Muchas cosas Que tengo Que tengo Y eso Y también Hacer Este Pues platicar Con ustedes Que es lo que Va a esto Más que nada Porque a mí Ya saben Que nos gusta Eso No se te nota El ejercicio Ay pobre Que perra Ay no Que ni se ve Vamos a posarle Lingo Palabras Están usando Este Los tiempos de Dios Son perfectores Un ser de luz Ánimo Muchas gracias Mari Te mando un saludo Y este Y estamos en contacto Mi Mari Este Amigo Les cuento Que Mari El chisme Yo Quería ir Anhelaba ir A ver Este A Taylor Y no pude ir A ver a Taylor Y entonces Yo el día Que se empezó Que se presentó Taylor Bueno El primer día Pues yo pues Que me iba a alejar De redes sociales Porque iba a estar Muy triste Y deprimido Porque no Porque iba a ver Este El contenido De los conciertos Y demás Y Este Y me iba a deprimir más Porque no quería Entonces vi que Mari El chisme Me mandó un mensaje Mari Y me dice Ay me hubieras dicho Antes yo tenía Dos boletos Y los tuve que regalar No supe si En ese momento No sé si Me cayó mejor O la odié Más a Mari Porque O me odié yo más Porque de verdad Si de verdad Si yo hubiera dicho O sea si de verdad Yo me hubiera dicho Yo tengo dos boletos O sea yo No lo hubiera pensado Dos veces Yo me voy Estamos Vamos comiendo Por favor Wow Este señor Lo tiene todo Y sin trabajar Too much Amigos Que Tú como sabes Que no trabajo Pero si Si lo tengo todo Y estoy diciendo Salud Amor Este Paz Familia Mi perrita Este Un techo Donde vivir Este Agua Que beber Comida Que beber Amigos Amigos Ah Entonces también Otra cosa Ahorita que me estoy Diciendo así Del temita De este De lo de la nariz Bueno no De lo de que Ay que Femenino Y demás O sea Yo me encuentro Que me veo Fabuloso Me veo fantástico Y ni modo Toco soportar Toquicha Pero este Si tengo Hay un Hay como que Un detallillo Y con la nariz Que quiero arreglar Entonces Vamos viendo Pero este Javier dice que no Que todo perfecto Que si Pero Pues este No se O sea Es que yo entiendo Que si entiendo O sea Yo ya lo trabajé Y todo eso Yo entiendo que Si se afinaron Más mis facciones Y uno si se puede Ver diferente Hola Llegué tarde Que paso Pues ahorita Te me regresas Al live Amigos Graba con la cricona ¿Quién es esa? Si quieres boletos Para el RBD Me avisas Mari A ver Si Amigos Ustedes Están viendo aquí El mensaje Y vamos A ver si es cierto Mari Si A ver Yo quiero ir a ver El RBD Y si tú vas a ir Y todo Pues nos vamos No bebé Así déjate Está súper bien Eres hermoso Así tal cual No A ver No me voy a operar Nada Otra vez Ni nada Ni eso Simplemente Es un detallito Pero o sea Nada más lo estoy diciendo Por decir La verdad No sé Amigos Yo no Les digo Que de repente Uno les da O la inspiración O la loquera Llámenle como quiera Yo le quiero decir Inspiración Según yo Estilicé mi camino Pero Hay que estar Tranquilos Porque es algo Que voy a usar Solamente aquí En mi casa Para estar aquí Hablando de que Agradecemos a Dios Por tener Todo Déjenme tomarle A esta agüita De uva Porque De que creen amigos Este Tenía ahí Mucha uva Y dije Vamos a hacer una agüita de uva Camisa vieja Parece Pero no es vieja Te lo juro Que no es vieja Parece Es de las más nuevecitas Que tengo Pero Si parece Y te la compro Y te la voy a vender Así tal cual Se vehicula playera Agua vieja Ay Dios mío Camisa vieja Agua vieja Y el nuestro viejo Todo viejo Ya Te sentías en Project Runway Ándale Me sentía en Project Runway ¿Sabes qué? Me sentía así como que Super generación Z Chavito Que se pone ropa Así como que la estiliza Como que le agarró la camisa Su mamá Su papá Y le Y le Y así como que Super oldie Y Amigos no Youtube no es cierto Este Y super Nada que ver Sergio Puga Que delgado está Saludos De Monterrey Este Bueno no No A ver Hay que educarnos Que cuando nos digan Que delgado está No es un halago Es como que Ok Gracias por el comentario Y ya Pero no Porque o sea ¿Qué tal? Y ahora ¿Quién te va a mantener? Pues yo Amigos Independientemente De que Lo que sea Todo el mundo Se puede mantener Hola Fabricio Te veo desde Nuevo León Salúdame Saludos hasta Nuevo León Ay amigos No saben que ganas Tengo de ir yo a Nuevo León Al norte Este Nada que ver Amigos 33 minutos Se nos fueron Muy rápido Amigos Gracias por estar aquí Y todos los que estuvieron de aquí Me estoy muy emocionado Casi 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 al principio Lloro porque yo de verdad Esperaba que no me iba a ver Tanta gente O sea yo pensé que Dije Pues No pasa nada Pero no se olviden Dejar el like Acuérdense que Quiero contarles las cosas Que les quería decir Y regreses al video Para que vean lo que No pasa nada No malpiencen ni nada Ay la ceja toda chueca Pero bueno Es domingo Está uno Quien sale en la casa Haciendo la El aseo Y así Pues no pasa nada No no te vayas Chico viejo Ahorita me regreso Gina Ahora ¿A dónde vas Gina? No A ver amigos Si estamos En amor Y Y Y Y sentimientos Y emociones Estamos juntos En cuerpo Estamos a distancia Regresando para que vean Customizaste la playera Si Customizaste la playera Bebé Hoy Customizé Este Que No Estamos a distancia amigos Estamos separados por el momento Pero a distancia Pero todo bien Jesús Cruces Soy nuevo ¿Qué onda Fabricio? ¿De qué va tu contenido? De todo Aquí no hay nada en específico Mira aquí Por ejemplo Ahorita estaba yo Platicando con todos Por cierto Gracias por estar aquí Jesús Cruces Este Mientras estaba sacudiendo a mi cuarto Y de repente salió Platicada acá Platicada allá Y Y pues de todo Este Pero puedo mostrarles Lo que sea Desde cómo Costumizar y Arrinar una camisa Hasta Este Amigos Bueno Ya después les digo No se les pueden alcanzar A ver Mejoré mucho mi piel Entonces También les puedo decir Qué onda Qué he hecho con eso Este Jesús Cruces Ay no Amigo Jesús No le hagas caso A Jan Jan es esto Así es De esto va El Jan es este Un fan Así todo Locochón Dice Jesús Cruces Te recomiendo que anules la suscripción Yo recomiendo que Que anules la maldición de Jan Qué tal un video cocinando Una receta que te guste Son videos divertidos Si lo voy a hacer Si voy a hacer una receta Ya la tengo planeado Y si lo voy a hacer Ya Espérenlo pronto Este Amigos Pero tengo Entonces Hay que hacer una promesa Si voy a hacer las cosas Pero tienen que prometerme Que ustedes van a ver Los videos también Y van a estar aquí Tu cachorrito está hermoso Es bebé Chloe Chloe Ay mire Pero por qué se le ven Los ojos diabólicos Chloe Miren Chloe Es una bebé Ay pensé que había Que había llegado Kiara Porque es que Tengo cuatro Y Kiara es una salchicha Ella está viejita Pero ella es toda una chavita Una chavita roquera De verdad que Ella tiene como 12 años Y tiene una Una energía tremenda Incluso con esta loca Se le pone a tal cual Y así Y eso Entonces si amigos Vamos a estar aquí Pero comprometidos A hacer los videos Y que ustedes también estén aquí A Jan lo amamos mucho Pero no le creas mucho Ándale Gracias Perfecto Mejor no lo pudiste decir Lo amamos Porque es un Un loco John Güey Transmites más porfis Claro que si Es me Y los espero aquí más porfis Y acuérden que también Y te quiero mucho Esme También de skin care Si de hecho de skin care Si les quiero hacer Porque a mi Porque lo mejore Bueno Vas a decir Bebé Dejé hablar Bueno no pero Yo lo tengo Yo tengo ahora O sea los marcas Que yo tengo Pues son de Este de Varizuel Viruela Y así Y me quedaron Simplemente Justamente En todas Me quedó Aquí Y de este lado Igual Pero y al otro lado Lo recreamos Y si tengo varios tips De hecho Pero amigos Tengo mucho miedo De mostrarles Un paso en específico O un tip Que yo descubrí Porque está medio fuerte Incluso Este Medio Juicioso Saben que me lo pueden criticar Y aparte de que Tal vez YouTube No me lo de No sé si YouTube Deje mostrar eso Entonces vamos viendo Voy a Voy a O si no Por lo menos lo decimos Pero lo tendría que decir Ya cuando hablemos De ese tema Ya también Ya después Dejamos un video Para lo de la nariz Este También les digo Para después Un video para contarles Lo que me enfermé Y de eso Porque me dio una Este Algo en el hígado Este también Me pasó algo Con un procedimiento Horrible Que me hice Este Una experiencia Que también quiero contarles Y quiero que aprendan De eso Para que ustedes También estén Para que ustedes No les pase lo mismo Pues Y que estén así Tengo mis dudas Vémonos Pues tú todos También yo tengo Las mías Como ves Gracias Jesús Por ser nuevo Este Y por estar aquí Gracias desde aquí Desde ahorita Te mandamos un saludo Un abrazo Y un beso De parte de Chloe Y mía Se me hace Que es Bigotitos 13 ¿Quién? Siento que Jesús Ah ya estoy entendiendo Todo Siento que ¿Quién es esa niña Que está detrás tuyo? Es Chloe Este Ya entendí todo Siento que Jesús No es nuevo Sí Soy nuevo Se me hace que es Bigotitos 13 Tengo mis dudas Fabricio ¿Quién es esa niña? ¡Ya! No es Nadie No hay nadie Es mi pie Este Jesús es disfraz Ay Y si Y si Y si No pasa nada De todos modos Gracias por estar aquí A todos Ahora si ya me voy a ir Amigo Si puedes explicar Y enseñar Tienes que decir Que es un video Educacional Ok Ay mira Que cool Say Oye Say En este video Bueno yo siempre Pero en este video Amos las cejas De verdad que las cejas De aquí para allá Este En este video Te la pasas Te luciste con tus comentarios Súper bien Súper atinados Pelo viejo Ay claro que no Brilloso y manejable Uy si Bien manejable Este Bueno Me caíste bien Un abrazo Cuídate Deja tu Instagram Amigos Fabricio Fabricio.alvera Fabricio con Z Fabricio.alvera Instagram Por favor Y en TikTok Pero no se los puedo mostrar Ahorita porque Si creo que es Fabricio Alvera igual Porque que creen amigos Mi cuenta antigua De TikTok No ya no Ya no la pude recuperar Entonces ahora tengo una Y nada más tengo como Cinco seguidores Entonces por favor Ahí también man Donde está la mamá De Fabricio y Alexa Ah es verdad La otra vez me mandó Un mensaje No Si repreciaron Pero no sé Amigos ya pasaron Cuarenta minutos Por favor No a ti Z Por tus comentarios Saludos cordiales Fabricio Es un placer Volver a verte Bendiciones Gracias Es un placer Volver a estar con ustedes Mi Elvira Arroyo Te mando un beso Que pasen buenas noches Si ya cenaron Que tengan provecho Y si van a cenar Pues igualmente Que cenen rico Este Ya no hay casa De los famosos amigos Yo no sé Que fue de ustedes Yo ya por fin Ya superé eso Yo ya estoy más tranquilo Yo ya Ya no veo televisión Yo ya Ya ahí quedó Este No hubo más Que lo supliera Entonces yo ya Este Mejor me medico Y demás Fabricio saluda Miren amigos Para que vean Que hoy si sacudí También Bueno que ya quedó limpio Asfalto Les voy a dar Una muestra De lo que tengo Lo que tengo que organizar Pero por ejemplo Aquí Estoy muy orgulloso De que todo aquí Estén organizado Muy organizado Tengo así como que Cables Los controles Este medicamento Bueno suplementos No medicamentos Como que tomo A veces de la noche Así en el día Y así Ya les dije que estoy así Como que eso Puse esto aquí Como que para ponerlo Los cables Este tengo aquí Cargando ya mis cosas Tengo ese humificador Acá si tengo Las cosas que por ejemplo Si uso que por ejemplo El Lysol Que no encuentro la tapadera El roller Para quitar pelusa Este que de repente Para quitarle Que la mugrecita Los zapa A los tenis O algo Un aromatizante Este otro aromatizante Unas tijeras Y así Entonces les recomiendo Yo soy esa persona Yo soy esa persona Yo sé que ustedes También no son Y Chloe lo sabe también Miren mi bebé hermosa Este Fabricio salúdame Silvia Cervantes Te mando un abrazo Un beso Hasta donde sea que estés Y claro que sí Un saludote Flores Dantes Susana Paola Salúdame bebé Flores Dantes Susana Ya sabes que también Soy Susanita Susanita Paola Te mando un saludo Y un abrazo Y te quiero mucho Gracias por estar aquí Amigos Gracias a todos los que Están llegando otra vez Ya me voy Miriam Miriam La interrumpió Este Susana Susana Paola Te mando un saludo Un abrazo Y un besote Gracias por estar aquí Listo Ya te seguí en Instagram Estamos en contacto Espero puedas recomendar También Un buen libro Ay amigos Sí De todo Ay amigos También Otra cosa que les quiero decir Este Journaling O cosas así que también Lo estoy haciendo mucho Miren Escribo cosas amigos Yo ya escribo ahora Muchas cosas de todo Mierda Basura Emociones Poemas Sentimientos Este Como le dicen Trabajo Oscuro O es como O sea Psicológico Ya saben Un diario En el diario De Fabricio Y así Desde Nuevo León Gracias por tu saludo Gracias hasta Saludos hasta Nuevo León Gracias a ustedes Gina Vargas Que dice que ya quiere Que la deje jugar Sí ya la quiero dejar Amigos no he cenado Yo ya voy a cenar Vuelvo a reiterar Muchas gracias por estar aquí Me emocioné mucho De ver que estaban aquí Todos ustedes Y Estoy loco 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 Estoy loco 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 Este programa A la basura Según en mi área No se podía ver Soy de Estados Unidos Y VIX No me permitió Ver ese show Razor 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 Blade Razor Blade Pero o sea Se sabía Que en Estados Unidos No se podía ver Amigo Y no fue un programa Que De eso No se estaba hablando Del programa Más Más visto De México No se estaba hablando Ya dejé mi like Amigos no se olviden De dejar su like Gracias por estar aquí Ya me voy Porque si no Este Ya saben Pasa problemas Amigos Si yo me tardo mucho Los mensajes Los mensajes Los videos No se No se cargan Rápido Y dura Hasta un día entero Si quieren encargarse Y ya Y no lo puede No se puede ver Los comentarios No se puede ser Es un problema Que tengo con YouTube Y no se como Se puede solucionar Si tengo que ir Con un técnico Si tengo que ir Con algo Eso ya Pasándome a mi Desde la Desde la primera vez Que volví a grabar No se que este pasando También hay que tocar Vamos a ver Que onda Con Con lo que me están diciendo De Rubena Y así Y eso Y este Amigos Que bueno Ya después les digo Del Así que Este Va después digo Grabar con alguien Ni Vemos Ni se lo esperan A ver que pasa YouTube viejo Con tu internet viejo Se está Se atacó Siempre estuvimos esperando Ay amigos Ya se está Ya se está Trabando entonces Para ya irme Yo creo que Ya bueno De todos modos Ya me estoy despidiendo Este Ya me voy a ir Entonces Porque si ya se está Viendo mal Entonces ya mejor me voy Los quiero mucho Ah y amigos Ya después Me traumé Con lo que pasó Ahorita De que están Diciendo De Javier Entonces ya A ver si ya Después Aunque sea ahí Que les mande Un mensajito O algo Porque no lo vi Aquí Pero está Descansando Porque cuídense Que ya En Estados Unidos Diferencia De horario Entonces ahí Es mucho más tarde Bueno pues Nos transmiten Más Va Te amamos Va Los transmito Yo también Los amo Gracias por estar aquí Buenas noches Mañana Excelente inicio de semana Con Tokio Y Morocho Y Me despido De ustedes Besitos